Hola, buenas tardes. Después de unos problemas técnicos, por fin pudimos conectarnos. Tenemos el día de hoy a mi amiga, compañera de generación, Erika Álvarez, quien es mentora de Bienestar Integral. Y hoy nos va a acompañar platicándonos un poquito acerca de la meditación. Erika, me gustaría primero que nos contaras un poquito de ti, qué te llevó este camino, algo de tu historia, y ya luego entramos en tema. Claro, con mucho gusto. Pues yo soy asesora de imagen desde hace más de 10 años y me dediqué por mucho tiempo a la consultoría de imagen, además de hacer consultoría en gestión de negocios, que eso es lo que actualmente hago, además de Bienestar Integral. Hace un par de años, junto con Brice, me certifiqué como entrenadora en cambio de hábitos y eso, de alguna manera, como que encaminó inquietudes que yo tenía anteriormente de retomar mi camino espiritual, que para mí siempre fue un tema importante en mi vida, sin embargo, como que el asunto del ritmo de vida a veces como que no te lo permite o te va envolviendo. Así que con lo de la certificación retomé el contacto con el tema espiritual y ya utilicé la meditación más como una herramienta que comenzó como a dar todos estos beneficios de los que ahora les voy a hablar y entonces a partir de eso me he enfocado muchísimo en el tema espiritual, que es como de mis grandes pasiones, porque estoy convencida de que todos somos una luz que venimos a hacer. a entregarnos al mundo, así que mi propósito o mi trabajo siempre ha sido como ayudarte o acompañarte a descubrir esa luz porque la tienes y la eres y a partir de eso pues que tú seas luz para la gente en tu entorno. Me parece muy valioso y una labor como profunda. Muy bien. Bueno, pues ya entrando en tema, la primera pregunta es, pues, ¿qué es meditar? ¿No? Porque pues mucha gente no sabe, uno piensa que es cerrar los ojos y no pensar en nada, por decir algo, ¿no? Exactamente. Hay muchos mitos alrededor de la meditación. Pensamos que meditar es como poner la mente en blanco, etc. Según la Real Academia de la Lengua, meditar es como pensar atenta y detenidamente en algo. Digamos que esa sería la definición, pues, técnica. Sin embargo, meditar va mucho más allá. Va más como familiarizarnos con nuestra mente. Dice Deepak Chopra que meditar es tener una cita ciegas con nuestra mente donde quiera que está este. Entonces, simplemente se trata de estar pendiente y consciente de nuestro momento aquí y ahora. Entonces, básicamente, si lo podemos resumir en una sola frase, sería como familiarizarnos con nuestra mente. O sea, tener una cita con nuestra mente y a partir de eso reconocer qué hay en ella. Muy bien. Y bueno, ¿hay diferentes tipos de meditación o solo es una forma? Uf, hay muchísimos tipos de meditación. De hecho, hay tantas corrientes casi como personas, ¿no? Entonces, lo importante sería entender que todos nos conectamos con determinado estilo de meditación. Entonces, no está mal probar con varios estilos como para adaptarte y hacer match con alguna en particular. De las más populares es, por ejemplo, Mindfulness, que se centra como en la conciencia plena, como en el momento aquí y ahora. Otro de los tipos de meditación más populares es el Hoponopono, que es una técnica hawaiana de resolución de problemas. Este nos centra básicamente como 100% responsables de todo lo que nos acontece y por lo tanto como responsables nos da ese como poder de resolución. O sea, si yo lo creé, entonces yo lo puedo resolver. Y es muy bello porque nos hace como muy conscientes de que desde qué momento o de qué manera cree el tema que quiero resolver. Otro de los tipos de meditación. Otro de los tipos de meditación es la meditación Kundalini, que se trata como en activar la energía Kundalini que se encuentra en la base de nuestra columna. Estos son solamente algunos de los estilos de meditación. Sin embargo, hay meditaciones activas como por ejemplo el yoga, como por ejemplo bailar, incluso comer, caminar o correr. Puede ser una forma de meditar. Porque como te decía, se trata de estar presente en aquí y ahora familiarizado, en el momento presente. Así que no sé si a alguien le ha pasado de estas veces que estás bailando y no estás pensando en nada. Hasta sonrías de lo mucho que estás disfrutando el baile, ¿no? Sí. Y yoga. Si alguna vez alguien ha hecho yoga, puede darse cuenta de que en ese momento no tienes tiempo de pensar en nada. O sea, estás cuidando la postura y entonces estás, o sea, estás consciente de tu cuerpo, estás sintiendo cómo se está estirando y lo que sea. Entonces, hay muchas, muchas clases de meditación. Y yo creo que lo principal sería intentar más de una como para ver con cuál te sientes mejor y a partir de eso, pues, desarrollarlo como un hábito. Mira, interesante. Yo la verdad, por muchos años sí creí que era el sentarse en posición de meditación como los yoguis con tus manitas. Así, pero bueno, creo que eso ya es más avanzado y son otras técnicas, ¿no? Fíjate que no precisamente, y es lo que te decía con respecto a los mitos que hay con respecto a la meditación. Creemos que a veces tenemos que vestir de una cierta forma, tomar una postura en particular y poner la mente en blanco, o ir a meditar o escuchar una meditación guiada. Entonces, por eso te decía, si buscamos como varias técnicas y encontramos cuál es con la que mejor conectas, entonces, ahorita, al final de esta plática, vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación para que todos vivenciemos en carne propia lo que es meditar y vamos a darnos cuenta de lo fácil que es y a desmitificar todos estos, ¿sabes? Como ideas que nos hacemos que, no es que no puedo meditar. Entonces, todos podemos meditar. Y además, el propósito de la meditación es muchísimo. O sea, hay muchas formas de meditar y muchos propósitos y muchos beneficios que nos traen. Muy bien. Bueno, ¿y qué necesitamos para meditar? Bueno, primero, disponernos a meditar. Nunca, nunca que meditemos lo vamos a hacer mal. Entonces, el tener la intención de meditar ya es lo primero que necesita. Además, creo que no esperar nada ni tener expectativas sería una buena manera de empezar, porque entonces no voy a meditar para relajarme o para etc. sino voy a meditar para meditar y entonces los beneficios por sí solos los van a irse presentando. El no tener expectativas sería una de las principales formas de prepararnos a meditar. Muy bien. Bueno, espérame, que luego me pierdo. ¿Cuáles son? Ah, muy importante. ¿Cuáles son los beneficios de meditar? Híjole. Es maravillosa la meditación porque nos da beneficios a nivel físico, mental y espiritual. Todos queremos resultados rápidos e inmediatos a todo. Por eso hablaba de lo de las expectativas. Entonces, cuando alguien te recomienda meditar, lo haces para, o sea, para resolver un tema o para, ¿sabes? Como para tener algo o algún beneficio. Como te decía, lo ideal sería comenzar sin expectativas e ir descubriendo poco a poco cómo estos beneficios se van manifestando poco a poco. A nivel físico, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nos ayuda también a reducir la producción de cortisol, que es la hormona del estrés y por lo tanto nos vamos a sentir mucho más relajados. También nos ayuda a regular nuestro sistema digestivo. Nos ayuda también a aliviar el dolor y a disminuir, no, bueno, la presión arterial, a regular la presión arterial. A nivel mental, nos ayuda a concentrarnos, a centrarnos mucho más, a tener mejor memoria, a estimular nuestro pensamiento creativo. Nos ayuda a tener mayor ejecución de nuestras tareas. O sea, como estamos más concentrados y estamos más focalizados, entonces nos distraemos menos y todo lo que hacemos lo hacemos como más concentrados. Entonces, eso agiliza todo. Por eso dicen que cuando no tienes tiempo de meditar, más necesitamos meditar. Porque desde el subconsciente se ordenan nuestros pensamientos. Así que la meditación tiene acceso justamente a la programación subconsciente. Entonces, eso nos hace que poco a poco tengamos como ese control y ese orden de pensamientos de forma... Yo no quisiera llamarlo como control, pero sí de forma consciente. De decir, ok, estoy distraída, entonces me voy a relajar un momento, voy a dejarlo y regreso. Y entonces, ¿sabes? Eso es una de las formas más... O sea, una de las cosas que a nivel mental nos ayuda más. Nos ayuda muchísimo a tener, como te decía, mejor memoria y nos favorece la concentración. A nivel espiritual, que para mí ha sido yo creo que de lo más valioso o por lo menos lo que más me ha movido, es justamente que nos desarrolla la compasión. Y hablando de compasión con el tema del amor sin juicio. Porque si yo te digo, piensa ahora en la persona que más amas en la vida, la que sea, quien sea, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu esposo, quien sea, y piensas, si esta persona es perfecta, sabemos que no es así. O sea, si es una persona, no es perfecta. Sin embargo, no hay nada que esta persona haga o que sea tan imperfecta que haga que le ames menos. Entonces, esa es la forma en la que deberíamos vernos todos, unos a otros. Aunque no lo podamos entender, es así. Entonces, el meditar a nivel espiritual nos ayuda a desarrollar nuestra compasión. Porque primero comenzamos con familiarizarnos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y eso nos empatiza con los demás. Porque entonces nos damos cuenta de que cada quien está vivenciando como sus propias batallas. Y eso es muy valioso. Parece que no, pero te digo, a nivel personal, la compasión ha sido de los mejores regalos que me ha dejado la meditación. También nos ayuda a estar presentes en el aquí y en el ahora. Como estamos más conscientes de lo que está pasando por nuestra mente, entonces, como que nos permitimos aprovechar y agradecer el momento que estamos viviendo. Porque normalmente estamos como pensando hacia adelante o hacia atrás. Y nos estamos perdiendo justo este momento. Con la situación que vivimos actualmente, que le llamamos una pausa en la vida, o este tiempo de cuarentena, yo te diría que esto también es tu vida. Que esto no es una pausa. Entonces, no quiere decir que no pensemos a futuro, sin embargo, quiere decir que este momento te está regalando una posibilidad para desarrollar más adelante. Entonces, tenemos que hacernos conscientes justamente del momento presente, aprovecharlo y vivenciarlo. Normalmente, cuando nos sentimos contrariados, procuramos como evadir un poco, porque no sabemos qué hacer con esas emociones que nos causan como, ¿sabes? Como incomodidad. No nos gusta averiguar a la gente, no nos gusta el sufrimiento de los demás, porque no sabemos qué hacer con eso. Entonces, meditar nos permite como si, o sea, integrar esta emoción. Saber que estamos vivenciando una situación y que hay algo que hacer con ella. Primero, saber que existe, reconocerla, vivirla, y entonces estar listo para dar el siguiente paso soltándola. Porque entonces, así podemos pasar a lo que sigue. Porque cada momento es distinto. Entonces, lo que estamos viviendo hoy precede a un momento anterior. Y luego, este momento precede a uno posterior. Entonces, como vamos cambiando todo el tiempo, requerimos estar como, sí, centrados, concentrados, aquí y ahora. Como te decía, esto no implica que me voy a olvidar del futuro o de planear. Sin embargo, no olvidarme de este momento. Muy bien. De los beneficios espirituales de la meditación, y ya voy a acabar con este, es mejorar nuestra autoestima. Justo por el desarrollo de nuestra compasión. Y entonces, entendiendo que lo que estamos vivenciando es solamente una parte de, o sea, nunca es un todo. Es una parte de, y entonces eso nos ayuda a abrazarnos y amarnos un poco más. Muy bien. Ay, bueno. Entonces, es que cuando uno empieza a meditar, luego escuchas un montón de cosas, ¿no? Y la siguiente pregunta es sobre eso. O sea, ¿cuántos mitos hay alrededor de la meditación? Porque yo he escuchado que te dicen, es que no hagas eso. Hablando de hacer yoga nada más, ¿no? Porque, no sé, es de otra religión, así viene, ¿no? Exacto, porque fíjate que meditar es una práctica, o sea, es una práctica universal. No tiene absolutamente nada que ver con religión. Todos somos un ser espiritual vivenciando una experiencia material. Y esto no tiene nada que ver con ninguna religión. Entonces, justamente ayer veía una lámina, no sé, en algún Instagram o así, de una pecera, un pez dentro de una pecera y un pez en el mar. Y decía, con la religión y con... ¿Cómo decía? Me olvidé, pero como con Dios y con la religión. Entonces, es como... Porque las religiones como que nos engloban como en un círculo nada más. Y entonces, esto no, esto no, esto no, ellos no, ¿sabes? Y cuando conectamos con nuestro espíritu, entonces, nos hace presentes o nos hace conscientes de que todos somos un espíritu. Entonces, ya no hay religión, ya no hay nacionalidad, ya no hay, ¿sabes? Como condición social ni nada. Así que, por eso, la importancia de, como de deshacernos de la idea de que es, de que tiene que ver con, por ejemplo, recitar mantras. Yo conozco personas que tienen mucho miedo a hacerlo, porque dicen que como no saben, ¿qué están diciendo? Que si pueden, ¿sabes? Como... Sí, sí. Invocar algo que... Así, pero yo te digo, este no es el tipo de meditación para ti. O sea, ahí viene el no juicio, ¿no? Es decir, simplemente no conecto con ella, no la hago. Y entonces, encuentro una forma en cómo sí. Y mindfulness es una de las... De hecho, la que vamos a hacer, la práctica que vamos a hacer al final, es justamente una de las técnicas que, como todo se centra en mí, y nos encanta hablar de nosotros y centrarnos y ser el ombligo del mundo, pues entonces, está bien comenzar por ahí. Entonces, pero siendo conscientes de que no estamos invocando a nadie, no nos aleja de ninguna creencia, al contrario, nos ayuda como a ser mucho más conscientes de esa espiritualidad que existe. Porque cuando estamos tan desconectados de nuestra mente, de nuestras emociones y así, pues como que nos perdemos, nos perdemos de esa parte espiritual. Y nos centramos a... Uno de mis maestros de meditación dice que estamos adorando a un dios falso. Porque todo lo que hacemos es para beneficio de nuestro cuerpo. O sea, todo se está tratando de mi... ¿Sabes? Como de mi cuerpo físico. Y me olvido a veces de mi cuerpo mental y espiritual. Entonces, justamente tenemos como que balancearlo, equilibrarlo. No está mal cuidar el cuerpo, porque pues si no, ¿cómo echas a volar lo demás? Entonces, está indigno y cosas buenas o malas. Está ideal que equilibremos, que eso es justamente lo que hacemos coaching en cambio de hábitos, como equilibrar esos tres cuerpos. No olvidarnos de ninguno para que entonces todo funcione armoniosamente. Muy bien. Entonces, es para todos. Nada más es encontrar la técnica adecuada para cada uno. Cien por ciento. Estoy convencida de ello. Y eso que dicen... Bueno, yo, por ejemplo, lo he escuchado. Levántate y medita en cuanto te levantes. Lo entiendo por la parte de que es más rápido hacerlo después y tú levantarte. Pero ¿hay un mejor momento para hacer meditación? Bueno, fíjate que idealmente sí es al despertar por dos cosas. No solamente porque sería lo más fácil y ya estás ahí, sino porque además te permite en ese momento... Y algo hermoso que aprendimos justamente durante la certificación es a poner una intención, a plantar una semilla. Y eso me parece maravilloso. Te voy a explicar cómo funciona lo de la intención. Haz de cuenta que meditar tendría que ser ese momento. Piensa cuando compras la golosina que más te gusta o que te regalen un chocolate que dices, no, no le voy a dar a nadie. Y te encierras, ¿sabes? Te encierras aunque sea en el baño o te escondes en un lugar donde no le vayas a dar a nadie. O sea, que nadie se te acerque porque no le quieres dar a nadie. Ese tendría que ser tu momento de meditar. Es un momento para ti, es un regalo, es tu dulce. Porque es el momento de escucharte, el momento de estar contigo. Una vez leí que orar es hablar con Dios y meditar es permitir que Dios te hable. Si crees o no en Dios, pero es como maravilloso porque si crees en Dios, entonces sabemos que estamos en imágenes de semejanza y entonces yo soy él, ¿sabes? Y entonces conecto con eso. Porque cuando lloro siempre estoy hablando y pidiendo, ¿sabes? Y cuando me callo, escucho, permito, me hago consciente. Entonces, por eso despertar y meditar sería lo mejor. Y entonces cuando coloco una intención justo antes de meditar, entonces estoy dando como la guía del largo de mi día. Porque, como te decía, al final colocar la intención sería como sembrar una semilla que va a germinar dentro de mi mente, ¿no? Porque entonces me voy a concentrar justamente en la intención del día. ¿Cómo coloco una intención antes de meditar? Primero, yo lo conozco como encender tu motor de amor. ¿Cómo hacemos esto? Piensa en ese momento cuando tú, por ejemplo, nosotras que no tenemos hijos, pero que ves a tu mascota a dormir. De eso que te mueres de amor y la ves tan bonita y así como... O sea, o de esa película así que casi te hace llorar de tanta emoción que te hace sentir. O sea, y el motor de amor se manifiesta justamente casi siempre con sonrisas o lágrimas, ¿no? Pero de esas bonitas, no de dolor, no de sufrimiento, sino como de emoción, ¿sabes? Ese es el estado natural de nuestra alma. Es nuestro motor de amor encendido. O sea, ese sería como la tierra ideal. Si estamos preparando para sembrar una semilla, es como preparar la tierra para sembrar esa semilla. Entonces, vamos a poner, nos vamos a poner en modo amor. Que ese es el estado natural de nuestra alma. Entonces, nos concentramos o acudimos a ese lugar seguro. Yo le llamo un lugar seguro porque cuando más contrariado te sientes o cuando más, no sé, tienes algún tema. Entonces, si te quieres relajar, enciende tu motor de amor. Porque ese sería el estado natural de tu alma. Así tendríamos que sentirnos todo el tiempo. Y entonces, piensa en los brazos. O sea, si te acuerdas de cuando estabas pequeña y tu mamá te abrazaba, o sea, cómo te sentías en brazos de tu mamá, ¿no? O sea, de esas cosas que si te acuerdas hasta de su olor, o sea, en ese momento, te regresas a ese momento. O sea, es una emoción que yo cuando hablo de esto, yo a quien tiene hijos, siempre le digo, piensa cuando nació tu hijo. Y entonces, lo veías dormido tan perfecto con su piel, sus deditos completos. O sea, que te digo, a mí se me enchina la piel cada vez que yo le digo a alguien que encienda su motor de amor. Porque yo ya lo he trabajado tanto que para mí es fácil hacerlo. Entonces, me emociona muchísimo pensar cómo te puedes sentir en un momento tan extasiado de tanto amor. Entonces, siembras tu semilla, o sea, preparas la tierra y colocas tu semilla. Y entonces, ahí, la semilla sería decir, si lo que yo, mi propósito del día, o mi propósito de mi meditación, o de meditar sería, no sé, tener un negocio exitoso. Entonces, lo hago en tiempo presente y doy gracias. O sea, doy gracias por la creatividad que tengo para desarrollarme en el negocio que tengo. Y entonces, con facilidad, obtener todo lo que me propongo. O sea, no lo hago como que va a pasar, sino como que ya lo tengo. Porque ya preparé la tierra. O sea, la tierra es la más nutritiva, es la mejor en la que puedes poner esa semilla. Y entonces, colocas la semilla, o sea, agradeciendo o poniendo y diciendo, ya está aquí. Porque una semilla ya está ahí el árbol. No ha crecido, pero ya está. Entonces, colocas la semilla y entonces, a partir de eso, ya puedes comenzar con tu meditación. Entonces, puedes no hacerlo. O sea, colocar esta intención, cuando ya te habituaste a meditar, es más sencillo. Sin embargo, no es condicionante, ¿sabes? Si puedes, día uno que vas a empezar a meditar, comenzar a colocar tu intención. Porque es como un músculo. O sea, cuanto más lo trabajas, mejor se desarrolla. Y a lo mejor al principio no te la crees, porque eso es otra cosa. Quienes somos, o quienes son muy mentales, o sea, quieren entenderlo todo. Y quieren encontrar un sustento a todo. Y entonces, es como, yo no sé si tú entiendes perfectamente cómo funciona el algoritmo de, para que funcione Whatsapp. ¿Verdad que no? No. ¿Lo usas? Sí. Sí. Sin preguntarte por qué lo tengo, para qué lo voy a instalar. O sea, lo usas. Entonces, con esa confianza, o sea, yo sembraría semillas todos los días. Porque el fruto, de todas maneras, o sea, si tú siembras una semilla, el fruto va a suceder en algún momento. Probablemente lo cosechas tú, pero de qué va a ser, va a ser. Y entonces, creo que es una herramienta y una práctica que da muchísima paz personal. Alguien me dijo, y si todo eso en lo que tú crees, que tú dices, no es verdad, le digo que no importa. No importa, no importa, porque siento que de todas maneras me está haciendo una mejor persona, ¿sabes? Porque me hace sentir muy en paz y me hace querer el bien para los demás. Y si entonces yo camino por la vida de esa forma, no importa si al final me muero y ahí quedó todo, ¿sabes? Pero si sigo más adelante, entonces estoy ahora mismo creando lo que viene más adelante. Entonces, por eso está maravilloso. Así que yo te digo, no tengas miedo de intentar, porque, o sea, seguramente vas a tener un beneficio, como te decía, sin expectativas. Tú usas tu WhatsApp sin entenderle. Medita sin pensar. Y entonces eso es bien importante. Otra cosa que la gente todo el tiempo es, ya me voy a quitar de aquí porque no estoy haciendo nada. ¿Sabes? Empiezas a meditar y entonces estás pensando, nada más me estoy haciendo tonta y entonces ahorita tengo que llegar a ser pendientes y si no me apuro se me va a hacer tarde y bla, 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 ¿sabes? Entonces, ahorita que hagamos la práctica vamos a darnos cuenta que vamos a centrarnos primero en nuestra respiración. Y entonces, si yo descubro que llega un pensamiento, porque nuestra mente es un chaguito sin control, o sea, nunca y salta, va y viene. Es como, lo escuché ayer, me encantó. Dice, tú no quisieras que durante la meditación se detuviera tu hígado, tu corazón o tus pulmones, ¿verdad? ¿Y por qué querrías que tu mente se detuviera? Entonces, no quiere decir que no va a funcionar, quiere decir, porque además la mente la desarrollamos mucho después que nuestros órganos, ¿sabes? Que nos mantienen vivos. Entonces, lo que vamos a hacer es como tratar de contener y de reducir la velocidad de nuestros pensamientos para ser conscientes de que están pasando, porque eso es lo que nos sucede. Tenemos más de, no sé, según esto son 60 mil pensamientos por minuto, entonces, o por día, no sé. Este, pero no somos conscientes de ellos, ni cuenta nos damos. Entonces, cuando estamos meditando, si nos lo permitimos, podemos estar conscientes. Y como decía la maestra que nos dio en el módulo este de meditación, si al principio les quieres poner una etiqueta, está bien. ¿Cómo es una etiqueta? Entonces, viene el pensamiento y digo, ah, esto es un recuerdo. Y lo suelto, porque es mi dulce. Es así, ah, sí, 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 pero ahorita. Y continúo con mi meditación, ¿no? Y entonces, ahora viene otro. Ah, esto es un juicio. O esto es, y así, le pongo un nombre al pensamiento y lo dejo ir amablemente, sin juzgarme. Porque eso, me desespero, porque yo quiero la mente en blanco. Entonces, ahora que sé que no es la mente en blanco, entonces voy a meditar con mucha más tranquilidad, porque sé que es natural que los pensamientos comiencen a llegar. Y entonces, ya sé qué hacer con ellos. Soy consciente de decir, híjole, estoy pensando mucho en tal cosa. O me siento muy, eso, me siento enojado ahora. ¿Sabes? Porque ya comienzo a reconocerlos. Como los, les ayudo a bajar la velocidad, porque les pongo atención a cada uno. Y eso es lo natural. Si le pongo atención, entonces, o sea, los demás se van como esperando, porque el que sigue le pongo atención, el que sigue le pongo atención. Y entonces, ¿qué pretendemos con esto? Reducir la velocidad de los pensamientos para, en la medida de lo posible, crear un espacio de vacío, se llama gap, entre pensamiento y pensamiento. Es ahí donde sucede la magia. Es ahí donde se desarrollan las infinitas posibilidades de lo que pusimos en nuestra intención. Entonces, lo que vamos a hacer es permitir al principio que lleguen nuestros pensamientos y amorosamente o amablemente dejarlos ir. Sin embargo, centrarnos justamente en lo que estamos. ¿Y cómo es no pensar en nada? Entonces, si te digo yo, concéntrate en tu respiración, entonces yo comienzo a sentir como entra el aire por mis fosas nasales de forma fresca. Y al exhalar, comienzan a salir, comienza a salir cálido. Y entonces, eso no permite, o sea, si yo estoy consciente de mi respiración, no permite que mis pensamientos se encimen a eso. Nuestro cerebro solo se puede concentrar en una cosa. Entonces, una cosa a la vez. Así que yo, no sé, ¿y por qué nuestra respiración? ¿Por qué la meditación se centra en la respiración? Porque no tengo que hacer nada para respirar. Yo no tengo que pensar que si ayer respiré o que si voy a respirar ahorita que termine de hablar. O que, ¿sabes? Nunca pienso en eso. O sea, mi cuerpo respira conmigo, sin mí y a pesar de mí, ¿no? Entonces, por eso nos centramos en nuestra respiración. Es algo que podemos, la respiración es algo que sucede y que además también podemos controlar, ¿sabes? A placer. Es decir, voy a hacer mis respiraciones más profundas o más superficiales, ¿sabes? Cuando hacemos ejercicio, pues es superficial porque necesitamos rápidamente recuperar como esa oxigenación. Entonces, pues por eso es que basamos la meditación en la respiración, básicamente. O es así como de los principios. Entonces, ¿esa sería la forma de iniciar a meditar? ¿Concentrarnos en la respiración? Inicialmente, sí. Exactamente. Concentrarnos en nuestra respiración porque entonces sabemos que en ningún momento vamos a parar de respirar. Entonces, y eso me permite que si yo me concentro en mi respiración, mis pensamientos comiencen a reducir su velocidad. Entonces, ya no se me van a golpear uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, es como, ok, me concentro en mi respiración. Cuanto más amplio hago ese gap. Y mira que no es una cosa sencilla, ¿eh? O sea, quienes tienen años de meditar y son expertos en meditación, les sucede lo mismo que quienes recién comenzamos. O sea, es una cosa natural porque además estamos vivos y tenemos emociones y nuestros pensamientos se transforman en emoción. Y entonces eso como ya nuestro cuerpo comienza a segregar hormonas y cosas que nos producen sensaciones. Entonces, evidentemente no es un tema del que nos podamos desligar porque tenemos cuerpo físico, mental y espiritual. Entonces, la idea de la meditación es justamente desarrollar, que ese es otro de los beneficios mentales que no dije, pero desarrollar nuestra, ¿cómo se dice? Educación, no, inteligencia emocional. Que no es más que la gestión de nuestras emociones, una gestión sana de nuestras emociones. No quiere decir que no vamos a sentir, quiere decir que somos capaces de gestionar esas emociones de forma correcta. O sea, no reactiva, ¿sabes? No explosiva, sino viene la emoción y entonces digo, ok, sí me siento de esta forma. Y entonces, si es una cosa de vida o muerte, ahí viene el tigre, no me voy a poner, ok, tranquila, sí, tú tranquila. No, no, o sea, el tigre corre, ¿no? O sea, pero entonces sabes de cómo gestionarlo. Pero tú dices, ok, estoy muy enojada, pero esto no me va a traer nada bueno si yo exploto ahora mismo porque puedo romper una relación comercial, porque lo que sea. Entonces, es momento de decir, estoy a cargo, porque al final, cuando hablan de ego y eso que lo quieren separar como una cosa mala o así, entonces, en realidad, ego es como una parte de nosotros que nos cuida. O sea, nos tiene hasta el momento en el que estamos ahora. Así que, cuando hacemos esa gestión correcta de emociones, le estás diciendo a tu emoción explosiva, tranquila, estoy a cargo. Gracias por cuidarme en este momento. No te necesito porque sé cómo tengo que actuar con lo que sigue. Y entonces, pero eso, ¿cómo te lo da? Solamente cuando estás consciente. Porque cuando no estás consciente de lo que piensas, ni de la emoción, ni de la sensación, explotas y te vas como guarda en tobogán. Y tenemos un cerebro reptiliano que responde a eso. Entonces, hay cosas como lo del tigre que ahí viene. O sea, no te vas a poner a pensar que tienes miedo. Tienes miedo y corres, o sea, ni piensas. Entonces, lo que sí se puede controlar, entonces, lo podemos como, más que control, como gestionar, ¿no? Como decir, ok, puedo con eso. Muy bien. Y entonces, ¿cómo medito? Vamos a, entonces, hacer un pequeño ejercicio de meditación. Va a ser muy breve. Son solamente, tratar de hacerlo entre 3 y 5 minutos. Va a ser rápido. Bueno, solamente es como para vivenciar esta experiencia. Yo les pido que, si es posible, cierren sus ojos. Y comiencen a, bueno, pongan su espalda recta, pero sin tensión. De preferencia, que esté despegado del respaldo para que no nos relajemos demasiado, porque corremos el riesgo de quedarnos dormidos. Y entonces, centramos, nos centramos en nuestra respiración. Como sabemos, no hay nada que hacer. Solo respirar. Si puedes, lleva el aire al inhalar a lo más profundo de tus pulmones. Y si puedes, llena tu estómago de aire. Profundo. Exhala. Exhala. Por la nariz, siente como sale el aire cálido de tus pulmones. Nuevamente, respira. Profundo. No tienes que cambiar nada. Si notas que pierdes tu atención, de tu respiración, regresa amablemente a ella. Ahora, vas a sentir las plantas de tus pies dentro de tu calzado. Si tienen algún roce con tus, si traes calcetines o solamente es el zapato. ¿Cómo se siente la planta de tus pies? Y tus empeines. Si el zapato está ajustado o flojito. Si es abierto o está cerrado. Subimos a los tobillos. Respira. Siente tus pantorrillas. Si traes un pantalón o una falda. Si hay aire o te está ajustando. Tus piernas. La silla en la que estás sentada. La superficie en donde estás. ¿Es blanda? ¿Es dura? ¿Cómo se sienten tus piernas? ¿Hay tensión? ¿No están relajadas? Seguimos subiendo hacia nuestra cadera. Respira. Tu abdomen. Nota cómo cuando respiras profundamente se llena tu estómago de aire. Como cuando estás dormido. Exhala. Se vacía. Seguimos subiendo hacia nuestros pulmones. Siente cómo se abre tu pecho cuando respiras y exhalas. Ahora tus brazos. ¿Cómo se sienten tus brazos? ¿Están tensos o están relajados? Siente tus hombros. ¿Hay algún dolor ahí? ¿En alguna zona de los hombros o el cuello? Sigue subiendo tus orejas. Siente tu barbilla y tus labios. ¿Están apretados? ¿Están apretados? ¿Están relajados? Respira. Siente cómo el aire fresco entra por tus fosas nasales. Y sale cálido. Respira. Tus párpados. ¿Cómo los sientes? ¿Lienes blanco? ¿Están relajados? Seguimos subiendo a tu frente. A tu pelo. Suelto o recogido. ¿Estás estirando? Respira. Por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio trayendo presente a este momento todas las emociones de malestar que puedes tener, algún dolor, alguna preocupación o enfermedad. Y lo vamos a visualizar dentro de nosotros como un denso humo negro. Cada vez que exhalamos, vamos a exhalar este denso humo negro sacándolo de nuestro cuerpo. Vemos cómo se disipa frente a nosotros para no regresar. Inhala profundo. Exhala. Y nota cómo ese denso humo negro comienza a aclararse poco a poco. Vas a comenzar a sentirte cada vez más tranquilo, más relajado. Respira. Finalmente, terminamos de exhalar ese denso humo negro. Y al inhalar, vamos a llevar hacia dentro de nosotros una brillante luz blanca. Y nos vamos a llenar de ella. Respira profundo. Poco a poco te vas a ir convirtiendo en esa luz blanca. Respira. Perfecto. Relaja ahora tu concentración y abre los ojos a tu tiempo. ¿Cómo te sentiste, Brice? ¿Pudiste hacer algo? ¿Te distrajiste? Sí, claro. Siempre te distraes. Pero sabes que yo tengo ya algunos años practicando. Entonces, a mí una sensación que me encanta y siempre se me ha hecho increíble es lo vivido que es sentir cómo toca la tela todo tu cuerpo. Y cómo puedes sentirlo todo al mismo tiempo. Algo de lo que no estamos conscientes normalmente. Exacto. Exacto. Además, nos acostumbramos a que algo nos duela y sin poner tanta atención en ello. Y cuando hacemos este pequeño escaneo, comenzamos a decir, ¡ay! Ay, como que me duele la rodilla y no me había fijado, ¿no? O si tengo un poco de atención en los hombros o si me está apretando demasiado la coleta. O sea, ese tipo de detalles. Entonces, como es un músculo y si lo vamos ejercitando, cada vez vamos siendo mucho más conscientes de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, eso hace que en el transcurso del día yo ya esté sensibilizada con esta atención. Uno de los ejercicios que también nos daban en las clases es justamente antes de abrir una puerta, respirar profundamente. Y entonces visualizar cómo todas las puertas delante de mí se abren con facilidad. Respiro y abro la puerta. O sea, es una cosa de un segundo. O sea, no tiene que ser el ritmo que te lo estoy diciendo. Respiras profundo y abres la puerta. En ese momento estás colocando intención. Y entonces, cada que abres una puerta, puedes estar haciendo un pequeño ejercicio de conciencia. Y eso es algo que nos está haciendo falta todo el tiempo porque vivimos completamente distraídos con todo. Porque tele, porque redes sociales, porque un mundo de trabajo, porque, o sea, adorando, ¿sabes? Como adorando al Dios falso que te dice mi maestro. Y entonces, distraídos completamente de nosotros. Primero porque a algunos no les gusta su propia compañía y otros no saben qué hacer con ella. Entonces, cuando ya entendemos que, o sea, cuando estoy en control o cuando accedo a mi compañía, entonces ya puedo decir, ok, esto sí, esto no, y lo puedo manejar de tal o cual forma. Porque siempre estamos viendo cómo corregir a los demás o cómo hacer que nuestro entorno funcione como nosotros queremos. Y sin embargo, perdemos el control de nosotros mismos al reaccionar en ciertas cosas. Por eso la meditación también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones personales. Las personas más importantes o más exitosas del mundo meditan. Políticos, empresarios, deportistas, artistas. Realmente la meditación tiene muchísimos beneficios y lo único que tenemos que hacer es, como manejar, solo aprendemos a manejar manejando. Puedes tomar todos los cursos y leerte todos los libros del mundo, pero solamente vas a ser diestra manejando, manejando. Entonces, solamente vamos a... Y entonces sucede que a veces pierdes el ritmo porque me pasa a mí. O sea, que me pasó una o dos semanas que digo, wow, o sea, cómo he pasado tanto tiempo sin meditar. ¿Sabes? Porque me engancho en el hacer. Y me pierdo del ser a veces. Porque como te digo, y no se trata de como de juzgarme o de decirme que estoy mal. Es como decir, ok, siento que quiero regresar a esto porque me hace bien, porque me ayuda de tal forma. Y regreso sin juicio. Porque además somos bien duros. O sea, como nos hablamos a nosotros, le hablamos a los demás y viceversa. Entonces, cuando yo comienzo con esa compasión por mí misma y entonces soy capaz de permitirme fallar o equivocarme o dejar de ser en algún momento y retomar, y listo, sin juicio. Entonces, pues eso, solamente hacerlo, no hay más. Muy bien, pues los invitamos a todos los que vieron ahorita con nosotros en vivo y a los que vean posteriormente a darse la oportunidad de darse tres minutitos, un minutito al día para probar el estar presentes aquí, el sentir su cuerpo y permitir ver también los pensamientos que tenemos. Podemos no ponernos en blanco, sino ver los pensamientos que tenemos. Erika, muchísimas gracias. De verdad, yo siempre aprendo muchísimo. Me hiciste ver muchas cosas de la meditación que yo había olvidado. Y me gustaría que compartieras los proyectos que tienes. Si ahorita tienes algún curso en puerta o dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, para que. Igual ahorita lo ponemos aquí en los comentarios para que te puedan buscar. Claro que sí, con mucho gusto. Pues es que tengo muchas cosas y la verdad estoy muy feliz porque estoy muy activa. Creo que esta pausa o este tiempo que nos ha dado como para parar del ritmo de vida que teníamos anteriormente, y es como retomar rumbo, me ha ayudado a mí a darle más tiempo a proyectos que probablemente tenía como más, como no en mis prioridades. Y ahora es como, estos proyectos se han convertido más en prioridad justamente por esta temporada. Tengo un taller de imagen personal. Como asesora de imagen me siento muy comprometida a ayudar a las personas a mostrar siempre su mejor imagen, pero no desde lo que hay que tener, sino desde quien hay que ser. Está muy enfocado al amor propio, aprovechar eso que ya somos y ya tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestro guardarropa. No se trata de comprar un clóset maravilloso para vernos todos los días espectaculares, sino con lo que ya tenemos, hacer lo mejor que podemos. Y entonces, primero abrazando con amor nuestro cuerpo y quienes ya somos, y entonces a partir de eso, generar, yo no les digo cambios porque no se trata de cambiar, sino como destacar o hacer mejoras en lo que ya tenemos. Otro proyecto muy interesante que estamos por arrancar este próximo lunes, y hay alguien aquí a quien esté interesado, todavía está en tiempo de inscribirse, y está en mis redes sociales que ahorita mismo les dejo. Es un seminario de imagen integral de negocios. Un amigo interiorista comercial y tu servidora, que soy consultora en gestión de negocios, estamos haciendo justamente todo lo enfocado a nuevos negocios, o sea, de emprendedores o para negocios que ya existen y tienen como esa proyección de crecimiento. Muchas veces desconocemos conceptos que venden mercadológicamente, o sea, la imagen vende. Y nos dejamos llevar siempre como por la imagen y por lo que nos quiere decir los mensajes que nos manda la imagen. Entonces, en este seminario tenemos herramientas de venta, servicio al cliente, imagen personal e interiorismo comercial estratégico, de cómo crear ambientes ideales para generar ventas y para crear experiencias memorables de compra, o sea, de experiencias de venta y de servicio. Entonces, está muy interesante, muy completo, son cinco días, sesiones de una hora y media, a partir del lunes hasta el próximo viernes. Entonces, me encantará verlos por ahí porque estamos preparando cosas muy bonitas. Me la paso juntas todos los días por eso. Y el seminario de imagen es este próximo miércoles, no, martes y miércoles. Martes y miércoles de la próxima semana a las cuatro de la tarde. Son dos sesiones de hora y media también. Toda la información de los dos talleres que tengo ahorita están en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook, Eri Alma Coach. Lo pongo aquí para que ahí quede. Pues, bueno, dice, bueno, mandaron saludos Rosy, Ale, Lane y Sandra Bravo dice, mil gracias, es muy relajante y obtienes paz interior. Entonces, pues, bueno, nos despedimos. Muchas gracias de nuevo a los que están aquí, a los que estuvieron un ratito. Y, Erika, pues, nosotros nos seguimos viendo. Claro que sí, Brice. Estamos en contacto. Y te recuerdo que meditar no es estar en un lugar silencioso, sino ser el silencio que escucha el ruido exterior. Muchas gracias. 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 Gracias.